Resulta que Despegar nos invitó a Rocco y a mí dos semanas a Nueva York para mostrar a través de nuestras cuentas de Instagram cómo es que viven esta increíble ciudad dos fanáticos de la comida rápida. Por supuesto, no nos íbamos a quedar sin mostrar parte del viaje en YouTube, así que acá está. Acomódense, agarren algo para comer y quien esté por viajar a Nueva York, tome nota. Un lugar cualquiera de pizza, no sé ni el nombre, ¿eh? Digamos pizza, no metimos. Estaba haciendo unas historias recién para Instagram y compramos esta porción. Necesitábamos una pizza para hacer una historia, para despegar. Intratable. Esta es como la típica neoyorquina, finita. La salsa. La salsa. La salsa y el queso justo. Nada chorrea, cubre la superficie, tiene buen piso, pero llegando al final de la porción se dobla un poquito y llegando al borde es más cercano. ¿Qué le pasa a esta? Ese borde de atrás, dice queso, mostralo por qué. Esta es la que ellos llaman la siciliana. En algunos lados le dicen grandma, como pizza de abuela, por el hecho de que se hace en asaderas rectangulares, ya que los inmigrantes italianos no tenían piseras en la casa y le hacían en lo que tenían. De ahí viene el nombre. Gratinadísimo el queso, como vimos en el video de Tony, ¿no? De acá viene un poco. Y la salsa va arriba del queso. El tomate te va a encantar. Muy rica. Me gusta más la otra. Pero esa parte debe ser espectacular. Quizás al ser regenerada se seca un poco o pierde un poquito de humedad. Me imagino que recién hecha salida el queso debe ser para tirar fuegos artificiales. La salsa es espectacular. Me encanta. Me encanta la salsa. Natural, ¿viste? Estoy emocionada. ¿Dónde estamos? Estamos en Milk Bar. Venimos a comer el Crack Pie, famosísimo. Famosísimo Crack Pie. Yo no la conocía, por ejemplo. A gente que es como yo, que no sabe, conté un poco ponerlo en contexto. Bueno, la historia es que una chef que trabajaba acá en Nueva York, una vuelta hizo con lo que tenía una receta, la inventó y dice que la gente se volvió completamente loca y le pusieron Crack Pie por la droga. Como que es adictivo totalmente. Como el Crack. Claro, como el Crack. Entonces, bueno, quedó Crack Pie. Venimos a probar eso y algunas otras cosas. Bueno, qué momento, ¿no? No hay que esperar demasiado. No, 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 vos comés, vos comés, vos comés. Es re especial. Muy único, ¿no? Muy. Me encanta. Yo no había visto fotos ni nada. Ella me venía contando de este lugar. Obviamente que lo anotamos. Buenísimo. Lo pusimos en la lista, pero no vi fotos nunca nada. Me sorprendió la preparación, o sea, cómo lo armó. Buenísimo. Mi vieja se volvería loca con esto. Tiene gusto a mi infancia. A ver. Mira cuándo lo traes. ¿Qué me gusta a niñez? A leche. A niñez. Me emociona. Este que lo cancha es espectacular. Me emociona. No, no, es buenísimo. Es muy bueno. Pasamos al limpio. ¿Viste cuando tomás la leche? Cuando tomabas la leche con cereales. Leche y sucaritas. Y después el fondo que te quedaba de leche te lo tomabas. Y te había agarrado gusto al cereal. Bueno, con esa leche hacen helado y además le agregan el cereal, pero que no está directo del paquete. Es como que está humedecido, pero que mantuvo la crogancia. No sé cómo lo hacen. Es impresionante. Y ahora vamos a lo que nos compete. No se llama más crack pie, porque obviamente tiene que ser apto para todo público. Se llama meat bar pie. Ah, mini. Sí. Mostrános a la cámara, cuando nos mostramos. Gracias. No tiene nada de pinta. Para mí va a ser una porquería. Ya te lo digo. Es muy matecoso. ¿Qué tiene más o menos? Manteca... Y asabucar. Sí, básicamente. Algo muy matecoso. A ver. Saborealo, analizalo. Procesalo. Tardé en entrar porque tengo la boca muy fría, pero... Tiene una textura, tiene... Me vas a guardar algo también. Está bueno. Venía con mucho hype. Es buenísimo. Debe morir con más. Está bueno, pero... El otro fue muy, muy... Esto me parece mucho mejor. Me sorprendió más esto. Me parece más novedoso y más... Estamos en Nueva York. Me acordó con el ruido. Los carritos de comida de Manhattan, que son ya parte del decorado de la ciudad, pintan y visten la ciudad de Manhattan. No te lo podés imaginar sin ellos. La comida que más lugares ocupa, según yo puedo percibir en esta semana que estamos acá, es la comida halal. Es una sensación. Hace rato, ya desplazó a los carritos de hot dog, que obviamente que hay un montón. Y algunos comparten, incluso venden hot dogs, hamburgueses, a halal. Pero estos chabones son fuller hace rato, los halal guys. Como los que trajeron, los que impulsaron o los que hicieron que la gente pruebe esta comida. Y ahora todos la replican, la intentan imitar. Vamos a probar por primera vez. Por primera vez voy a probar esta comida halal guys. Furor, todo el mundo, siempre te lo recomienda. Mira que lindo. El origen, obviamente que es de Medio Oriente, pero el país de origen exacto, si es que lo tienen, no lo sé. Esta es la locación original. El olor que inunda las calles de Manhattan es el que sale de estos puestitos, de esta comida. Nunca la probé, siempre me cautivó, me enamoró. De hecho, cuando encontré que el curry, el masala y ese tipo de especias y condimentos tenían este olor más o menos, los empecé a comprar y hoy por hoy en casa se los pongo a todos. Y así quedaría. Oh, super, super picante. Oh, buenísimo. Amo, eh. Es esta comida con el frío que hace, es esto. Sí, sí, es ideal. Es espectacular. Hola, te voy a comer. Estamos en Yolibi después de una larguísima espera nuestra, para venir a comer acá o ni hablar, pero digo en el local también porque hay poco personal, hay unos carteles que dicen que hay poco personal, que tengamos paciencia. Pasta, rarísimo en un local de fast food que venden pasta, pero la gente, yo vi videos en YouTube, por supuesto, de esto y la gente me encanta. Quiero ver qué clase de chatarrería es esta. Dulce. Muy dulce. Muy bueno. Muy bueno. Amo el punto que está la pasta, está bien al dente, bien formadito el espagueti, se siente, el cilindro, no está pasada, ni pegada, ni mucho menos. Buenísimo. La salsa, tiene condimentos, tiene salchichas, ahora la voy a agarrar, dulzona, pero muy buena, boludo. Uy, boludo, me encanta esto. Cuando agarrás el queso gratinado que tiene arriba, encima. Ah, tenía queso arriba. Es muy buena. Peligro. Un peligro. Me encanta verte disfrutar. Me emociona. A la gente le gusta mucho verte como los bailecitos que haces, lo efusivo que suelta en la comida, es así, no es que lo haces para la cámara, es así siempre. ¿Cuál querés? Ahora mismo. ¿Tiene gustan nada hasta ahora? Crogante, muy crocante. Es como un KFC cuando está medio pelardo. Siento que está bien cocinado, bien armado, pero no tiene gusto a nada. No es muy especial. Casi que no tiene gusto a nada, te diría. Comparado con los pollos que estamos morfando, del coreano de la vuelta de casa, que veo si lo vamos a filmar, si lo muestro, esto no existe. Yo soy fanática del puré con grey. Levanté el puré así, se ve. No, no, que cuando lo muestro. ¡Ay, boludo! ¡Uf! ¡Ah, esta cucharada! ¡Mmm, listo! ¡No! Un poco quemado para mí. Pasado. No va. Venimos comiendo un muy buen pollo frito, me parece, y no es lumbra. No tiene nada especial. Nada. Absolutamente nada. Yo le hice una cadena de fast food originaria de Filipinas. Vino a Estados Unidos, no sé hace cuántos años, y causó un curor. La gente le encanta. Obviamente que hay mucha presencia de Filipinos en Estados Unidos. Se fue expandiendo, o se está expandiendo de a poco. Y hay videos en internet que muestran cómo la gente hace cola, acampa días antes para comer esto. Me parece totalmente exagerado, bajo mi punto de vista, con las cosas que hay, por lo menos acá en la ciudad de Nueva York, las cosas que hay para comer. Hablando de pollo frito, solo, si querés, ni siquiera buscando mucho, digamos, en las cadenas, o PYKFC, pero te digo, el pollo coreano que comemos al lado del hotel, es el mejor pollo frito que he visto en mi vida. A este pollo le pega 500 vueltas. Como un intro de mi capítulo, acá, pero en Nueva York. Acá estamos con Fede, saludó a la cámara. ¿Cómo andan? Seguidor mío desde la hora cero, prácticamente, se podría decir. Nos vimos en un par de eventos y él, cuando vinimos a ser hamburgueseros, en el primer capítulo, el primer día, vos ya vivías acá, porque te mudaste a Nueva York en esa tarde, más o menos. Y nos vino a saludar, así que nada, tremendo. Estaba otro seguidor, ojo. Estaba el otro chico, éramos dos, éramos dos, bueno. Tengo mucha relación así por las redes sociales, en Twitch, en Castillo Blanco, en todos lados. Vive acá a media cuadra, acá a la vuelta, y vos venís a comer siempre acá. Siempre, es como el bar. Esto vendría a ser equiparado a un bar de minutas, de Argentina, el bar que tenés en la esquina. O bien de barrio. Bien de barrio, sí, siempre hay policía, viejo. Bueno, vamos con una hamburguesa y mostrar un poquito dentro cómo... Vamos a picotar otras cosas. Tenemos tres cosas distintas, sí, curan. Bueno, vamos a ver. Mirá que venimos dándole nosotros, ¿eh? Sí, ya me imagino. Entonces, bueno, vamos a compartir. ¿Uas sal? ¿O alcaxense? Sí, te trajo uno por dos. Vamos dentro de él. Mirá. Precioso lugar. Me hace acordar a Joe Jr., lo puedo comparar con eso. Y lo que dije en Joe Jr., es lo que dijiste vos hace un rato, también, de que es como que se quedó en el tiempo, o por lo menos no es lo habitual en Manhattan a hoy, ¿no? No sé cómo sería antes. Quizás antes eran todos medio así. Tiene una cosa argenta, de bar argento, de repente, alguna cosa de pizzería, este material, en la mesa, la maderita, qué sé yo. Y el menú, menú largo. El gran menú. ¡Uf! El menudo de menú que es esto. Así es el lugar. ¿Vos qué sueles comer acá? Yo suelo comer, estoy como enamorado últimamente del club sandwich este que es el que viene con pan tipo, ¿qué es lo que voy a pedir hoy? Lactal. Claro, que viene con pan lactal. ¿Triple lo hace? Sí, triple está buenísimo. Uno de esos podemos pedir, porque aparte lo podemos compartir, porque viene en cuatro pedacitos. Está bueno. Me gusta. Y una hamburguesa, la vamos a pedir. Sí, la hamburguesa tenés que probar. ¿La pido con lechuga y tomate y todo eso? ¿O bacon y tomate? Mirá, hay dos maneras. La podés pedir con bacon y queso, con queso sola, como quieras. Y si la pedís deluxe, viene con papas al costado, que son bastante abundantes, y tomate y lechuga al costado. Es lunes. No sé cuánto de marzo. 28. Cumpleaños de mi suegro, cumple 92 años. Le mandamos un saludo acá, maestro. Me toco una birra, una Coors Light. Me encanta esta birra. Ligera. Esta es la que siempre describo en el canal, entonces abludé. Ligera, refrescante, transparente, todo eso. Esta. Esta y la balda ahí. Gracias. ¿Probaste la Pepsi con azúcar? No, vos venís a Nueva York que me tirás datos a mí, en tres días sabés más cosas que yo. Sí, sí, no, de hecho, sí. Bueno, de antes ni hablar. O sea, digamos que las hamburgueserías que todos en el mundillo hamburguesero conocemos, conocemos por vos, o por algún avanzado que vino, como el Leno, que también comió en esa spotter peak que no está más. Claro, sí. Y en Salvation Burger que no está más, tampoco. Medio la medalleta, Leno. No se prendió fuego, de hecho. Me encantan las dos, las dos siento que tienen su cosa, su cosa la tienen lograda, que no es fácil, tipo su sabor, ¿me pareció? Más de incentivo en Chocca. Me gusta más entrar a un Five Guys, me parece más cool el lugar de Five Guys. Pero separando eso, la comiendo la comida puntualmente, la hamburguesa me parece que me gusta muchísimo más, las papas fritas las pasan por arriba, digamos, no sé qué le ven a las papas de Five Guys. No. Las vuelvo a comer, me parece que ganan, que son muchas, y tienen su gustito con el aceite de maní, todo, pero todo bien, las de Shake Shack son perfectas, perfectas, una papas fritas de manual. Lo que agregamos varias veces, provocante por afuera, purecito por adentro. Y un gustito, algo le ponen, porque se nota, algo le tiran. Te comes un millón. Con ketchup, ya está, podés cenar eso. Pero ¿sabés qué? Me incomoda, me incomoda ese enfrentamiento entre las dos. Amo las dos, no tengo ganas de elegir. ¿Podemos establecer esto? Terminemos con... No, pasa lo mismo con McDonald's y burros. ¿Por qué tenés que elegir? No, pero ahí sí, ahí sí. ¿Vos elegís? Ahí sí, en mi dios. Sí, bueno, sí, lo pasa por arriba. En mi dios. Pero también, te entiendo. Pero ¿podemos establecer? Basta, no quiero responder más a esa pregunta ni que me la hagan. Estoy en contra. En contra de la pelea entre Five Guys y Shake Shack. ¿No tiene nada que ver? Amo las dos. Si me obligas, elijo Shake Shack. Pero sigo volviendo, vuelvo a Nueva York y quiero entrar en Five Guys. No es que digo, ah, no hay más porque está Shake Shack. Listo, amo las dos, chau. Quiero establecido. Un statement. Un statement. No me rompan los huevos. Está muy bien. Salud. Salud. Vamos, carajo. Se estableció hoy. Son de batalla, todo batalla. No, 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 no. Estás acostumbrado. Buenísimas. Una papa de paquete más vale, ¿no? Yo creo que, no sé, no sé. Habría que preguntarte esa forma. Perfecta. Perfecta. Perfecta papafita. Espero que la cámara haga justicia del dorado, del golden. Mmm. La papafita que quiero para mi vida. Está bien. El punto está bárbaro. Lindo, eh. Te digo que... Lindo, pati. Mmm. Mmm. No. Nada, nada. Está buenísima. Tiene una pinta. Mmm. Vamos al griego. Estás muy mal acostumbrado, boludo. Bueno. Pero es que estamos en el país de las hamburguesas y en la ciudad de las hamburguesas. Ey, es muy buena esta hamburguesa. No está en su mejor día, ¿eh? Mmm. Lo ven. No, 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 no. 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 Lo que decís vos. Tierna. Tierna. Una terneza tiene, mirá. El pan encima. Mirá, mirá, mirá. No, no. La hamburguesa podría ser una... Podría estar hablando 10 minutos de esa hamburguesa de recién. Si se dice el canal, te interesa lo que digo, venís a Nueva York, come esta hamburguesa. Me mostré. Que me toquen el timbre. Toquen el timbre a Fede y que te acompañe. A ver esto. ¿No tiene aderezo esto? Qué raro. Un poquito de masones, ¿no? Fresquito. Mmm. Está un frescor. Sí, recontra. Si venís con hambre, te comes los cuatro. Es recontra generosa la porción. Amo el crocante de pan. No te quería hacer mucho birbiri de la hamburguesa para que veas. Para mí es de bataza que se le para de mano a confiar. Siento que estuviste bien, que en los últimos días reculaste un poco. Bajaste ahí la expectativa porque yo venía... Pero la verdad... Fascinante la hamburguesa. Súper recomendada. Te felicito. Me enorgullece tener esta clase de seguidores ya barra amigo, la verdad, porque tenemos bastante contacto. No para menospreciar, pero me atrevería a decir que me gustó más que Joe Jr. Joe Jr., ¿sabes qué tiene? Es desparejo. Es churrosqueo. Es desparejo. Pasame que quiero darle los regalos. Yo tengo ahí abajo una bolsa de Target que también es un regalo para ustedes. Esto para vos. No. Este es el rookie cuando salimos campeones en el 2016. Esto es Ryan. Y el mejor jugador de la final. No, mirá la que me regaló, boludo. Que Ryan. No, me vuelvo. Ahora juegan los Giants. Me vuelvo, loco. Amo. Bueno, soy de los Cubs. Sí, claro. No te iba a regalar una gorrita porque era medio gigi que te vean. No, no me quedan bien las gorras de béisbol, nada más. Bueno, yo los habrás visto en el Fede, que es una habitué del Castillo Blanco, cuando hacemos la sección de Snacks con Sandras, una vuelta, comida y tazas afajores, que no nos conocen nadie y me parecieron fantásticos. No, qué bueno. Detrás de una caja negra, una caja blanca, 24 afajores como para que te sobre. Qué bueno, regalo. Porque, está bien, si vos venís a Argentina y me traes afajores, todo el mundo me... ¡Ahhh! Y yo los consigo acá. Por eso ya lo sé. Pero esto es una perla. Esto es una joyita. Es una perla. Después quiero que me... No me arrobes. No lo quiero abrir. No lo quiero abrir. Que me lo comas y me digas de verdad si no le compito una habana. Vale la mitad, ¿eh? Sí, sí, sí. Acordás de eso. Los tipos se coparon. Uno va a salir. Ya sé que tenés varios. Lo vi otro día, pero bueno, yo sé que lo necesitas. Porque no hay esto. No hay acá. Y esto, no entiendo por qué me pidió esto, porque para mí es una basura. Sí, cambió la calidad. Te aclaro que en los 80 era mucho más rico que ahora. Pero bueno, te traje... Hay un par más. Bueno, Fede, un placer. Bueno. Gracias. Me encantó conocer este lugar. Gracias, Fede. Ah, perdón. Que síganlo a él también. Si les interesa ver cosas de Nueva York y hace entrevistas. Hace vivos. ¿Vivos? Sí, sigo, sigo, sigo. Perfecto. Ahí lo van a tener. Y cositas varias de Nueva York y otras cosas más también. Fede, New York. Acá está en Instagram para que lo sigan. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau. 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 Chau.